¿Qué hay detrás de la mar? ¿Qué hay allí? ¡Quisiera saberlo! ¿Qué hay detrás de la mar? 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 Que no está la cosa clarineta. Vamos a descansar por aquí un momento. Vamos a parar aquí. A ver qué hace el corzo. Quiero mirar una cosa antes de nada. Quiero mirar a ver de qué puntos eran. 10, 20, 30 y 40 metros. Vale, perfecto. Ya los tengo captados. Vale, no me he tenido los prismáticos. Gilipollas. Me tengo que ir a casa otra vez. No me he tenido los prismáticos. Vale, los quité la otra vez. Eso es lo que me falta, los prismáticos. Hay que volver a casa, ¿eh? Mientras hacemos a ver si viene. Vamos nosotros retrocediendo, poco a poco. Menos mal que nos acabamos de mover. Claro, que para los patos los dejé. Caguen. Vamos para atrás tranquilamente. Mientras vamos dando tiempo a que se vaya moviendo. Al momento no se ve nada. Me cago en la mar, Fran. Cagada. Ahora enseguida nos dejaré ya coger cosas. A ver. No, además nos tiene que poner. No se llegue a la Matías. ¿Le hago algo necesario? Ya, pues acaso. Yo como la tenía de la otra vez, no le he cambiado. Que lo digo, no me da tiempo a hacer nada. Pero a mí era de que no iba a YouTube. Ya estaba pensando si haces directo, ¿no? Imagínate hasta han llegado a la cosa. Ahora aquí ya vale. Equipadme los prismáticos buenos. Ahí estamos. No puedo llevar más equipamiento. La botella de agua entonces la quitamos. Y me llevo los prismáticos. A ver. Vamos a hacer un colocamiento de cosas. Perfecto. Vale, vámonos. Ahora sí. El marcha, chavales. Ahora sí estoy conforme. Ahora sí. Estoy contento. Vámonos a mirar a ver qué hay por ahí. ¿Ha sido más algún movimiento del corzo que hemos escuchado? Parece ser que venía hacia nosotros y no va a venir. Bueno, estaba en el camino. Estaba lejos, ¿eh? Estaba en la otra punta del camino. Estaba en la otra punta del camino. Así que vamos a meternos por este lado ahora. Ya que sabemos en qué dirección va el aire. Bueno, matadero. Bueno, Juan Álvarez. Gracias, Francisco. Buenas, Anahuel. A ver si encontramos al corcetero primero. No va a venir, ¿eh? Creo que no se va ni a acercar el viejo puchi. Caza menor y otros animales de caza mayor. Aquí, bueno, aquí hay bastante, ¿eh? No nos podemos quejar. Creo que hay 40 animales casi ya. O 43. No me acuerdo los que hay. Pero hay una barbaridad de animales en este juego, ¿eh? Pero en el de Juntacado de Will, la verdad que sí. Y muchas gracias por el loot. Acordaros que estamos en el sorteo, ¿vale? Que todo el que mande luz esta semana y el del mes. Llevan una key gratis. Ha subido para arriba, ¿vale? Ha subido para arriba, ¿vale? Este es otro. Este es hembra. Lo tenemos por el camino, ¿eh? Por el camino hay un par de corzos. Allá arriba estaba el nuestro, así que puede ser que hayan subido para arriba. Así que vamos a intentar pillarlos. Aunque en esta está chungo va a atajar. Que nos vayan a escuchar porque tenemos montaña. A ver, a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí, chavales. Vamos. Viene derechito, viene derechito. No te meto herzas, no te meto herzas. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está unos 40 metros ahora mismo. Hasta unos 30 metros. A unos 20 metros, párate, párate bonito. No, tú metes. Perigú, chavales, perigú. Sí, señor. Vamos. No os enteraron ni de lo que le pasó, chavales. No os enteraron ni de lo que pasó aquí. Aquí no os ha enterado nadie, así que callaros. Buenas, Pedro. Buenas, Manrak. Es que todo el mundo calladito, que no se entera nadie que ha pasado aquí. Esto sí que no ha hecho ruido, ¿eh? A ver, chungo que venga la hembra. Si no, también la batíamos. Vale, marcha. Vale, vámonos. El corcete no lo hemos llevado. Al final, ha costado, pero ha venido, ¿eh? Chiquito, chavales. Esta ballesta es que es brutal. A recogerlo. Y como siempre, sin nada de ruido. Lo hemos atravesado, ¿eh? Mirad la flecha que está en el suelo. Pero bastante bonito, ¿eh? No es como el del otro día, que tenía tres. Vale, acordaros que el del otro día tenía tres, ¿eh? Era flipante. Pero no está mal, ¿eh? Mirad. Le hemos metido por aquí la flecha y lo hemos traspasado, chavales. Cuerpo con una vertebral, pulmón derecho, hígado, intestino, hueso de la cadera. O sea, ya no queda nada por tocar. 22 kilitos. No está, no está mal, chavales. Para acabar de empezar. Eh, 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 eh. ¿Pones? Hostia, qué guapo, tú. Corzo más guapo, nano. Corzo más guapo, chavales. Lo habéis visto y se era enorme. Era enorme, chavales. Hay que ir a por él, ¿eh? Creo que era un corzo. Era enorme, ¿eh? Si no, me ha confundido. Aunque le he visto los cuernos para atrás, ¿no? Yo qué sé. Yo ya no sé lo que he visto, chavales. Así que me lo puede decir. Ya no sé qué cojones he visto. ¿Cómo cojones me ha visto? Qué cabrón. Hay que ir a por él, chavales. Yo lo he visto muy grande, ¿eh? Yo lo he visto muy, muy, muy grande. Si no, me confundo. Puede ser que no sea un corzo. Pero es que tiene los cuernos. Yo no sé, yo no sé lo que he visto. Yo no sé lo que he visto ya. ¿Para qué voy a decir nada? Estoy nervioso. Me he puesto nervioso, chavales. Me cago. ¿Qué cojones era eso? ¿Cuántos scores tengo? 17. Mira, es que no lo sé, la verdad. Es que yo como no cazo por el score ni por nada. Yo simplemente cazo porque me gusta y... Yo lo he visto gigante, chavales. No me digáis que... No me digáis cojones. Si alguien nos puede echar el vídeo para atrás y sacar una captura. O mirarlo. Bueno, ya sé que me ha visto. Cuando subo farming, pues tengo que probar a ver si lo puedo... Lo puedo compaginar con el tiempo que me queda. Ya sé que me ha visto ya. Pero ¿por qué me ha visto? Yo hola, ¿qué tal iría a la caza hoy? Esperemos que... Muy bien. Venga, esos likes, gente. Gracias, barnrack. Ahí estamos. Venga, chavales. Voy a recanar con esos likes. Y esos loot. Ya sé que me ha visto ya. Pero yo no me pensaba que iba a bajar. Pensaba que era una hembra. Yo he echado a andar ya para seguir. Es que hay que subir las montañas. La verdad, tenemos que ir bastante deprisa. No podemos entretenernos mucho tiempo. Entonces, pues yo iba a mi chano chano subiendo pensando que... Que estaba la hembra y que la hembra que le dieran por saco. Están sus huellas. Ahí seguro estoy. Encima el aire es que va para allá, pero es que no podemos ir a hacer. Es que no lo sé. No lo sé, la verdad. No tengo ni idea qué score tengo. Corzo, huyendo. Esto tiene que ser. Yo sé que 10.000 y pico seguro. Pero... ¿Cuánto? Ya, tío. Con el tiempo que llevo jugando este juego tendría que tener 3.000 veces más. Pero ya, tío. Como no cazo ni por score ni nada. Simplemente tengo y lo que... Lo que veis y lo que hago. Una hembra. ¿Qué cojones? ¿Pero era un corzo lo que hemos visto? ¿O qué era? Bueno, José Carrasco. Es que no me habéis dicho que era. Yo creo que era un corzo. Pero yo lo he visto enorme de cuernos, eh. Yo lo he visto muy grande de cuernos. No sé. Yo ya dudo que fuera un corzo. Le iba a tirar hasta con el rifle. Imagínate ya de lo grande que... Putas piedras me tapan. Oye, y me levanto. Yo me voy a estar haciendo el desjunte-carro de Willa. A mi forma de apuntar. Cada juego va de una manera. Aquí se respira con el espacio en vez de con el shift. Y solo hago que liarla. Vamos a recoger la hembra y vámonos a buscar al macho. Hay que buscar al de corto, eh. Gracias, Dante. Un saludito para Honduras. Claro que sí. Hay que buscar al nuestro macho, como sea. ¿Dónde estás, maldito? Tampoco es que tenga mucho recoveco por aquí para irse de lejos, eh. Como os cuento. El animal tiene que estar cerca, cerca. Me parece que no haya vuelto a bajar, eh. Ahora vamos a ponernos en ruta. ¿Dónde estaba él? Ahí está la siguiente huella. Muy atentos, eh. Porque era bastante bueno. No creo que esté muy lejos. No creo. Un árbol lo que sonaba. Que un IVE están abajo. No creo que fuera un IVE. Pequeño, ¿no? Que era un corzo. Mirad, que era un corzo. Es que las huellas están de corzo. Yo creo que era este. Ahí seguro estoy, vamos. Lo habría disparado con el rifle, eh. Le tenía que haber disparado. Porque por muy mal que le diéramos un corzo al final cae. Yo creo que hasta es más grande que el del otro día y todo, incluso, eh. Y eso que el del otro día era bestial. Ahí tenemos la siguiente huella. ¡Qué hombrón! Dios. ¡Qué vergüenza! Te vamos a encontrar. Tú huyes. Pero te vamos a encontrar. ¿Qué? Mejor que correr, vuela, si puede, chaval. Vuela porque te voy a encontrar. Con mi madre vamos a saber qué animal era. Si era grande o pequeño o qué pasaba con él. Dice, buena noche, Fran. ¿Qué tal? Buenas, Cristian Eduardo. Ahora te contestaré, ¿vale? Que es que no he tenido tiempo para las redes sociales. No está en casa hasta ahora mismo. Y encima YouTube no iba. Y ya tenía que perder todo el poco tiempo que tenía. Perdiendo aquí. Recargando la página de YouTube. Mala madre que lo parió. Creo que está por encima de nuestro. ¿Qué? No es eso, ¿no? No. Creo que tiene que estar por encima de nuestro. Huerzo caminando. O sea, se... Pero parece que ha subido para arriba. Parece ser, ¿eh? Vamos a mirar, a ver, a confirmarlo. O ha tirado por la parte de abajo. Por aquí supuestamente pone que está caminando ya. Vamos a visualizar todo bien. De momento no veo la huella para abajo. Tiene que haber subido para arriba. Mira, ahí está. Ahí está la huella, chavales. Ahí está. Pero creo que puede ser que nos haya escuchado algo, ¿eh? Porque yo lo he escuchado ahí... Hacer el grito de estar asustado. Pues es que estuviera aquí. ¡Buena, malaguita! ¡Buena, Hugo! ¡Calvo! Caminando. Aquí no estaba asustado aún, ¿eh? Yo creo que lo asustamos. La madre que lo parió. Hostia, pues tiene que ser bueno, ¿eh? Es súper astuto este corzo. Yo creo que lo asustamos. Porque lo habéis escuchado, ¿no? ¿Qué ha hecho? Yo creo que era él. Yo creo que es segurísimo que era él. Acá. Y te vamos a encontrar. Si es que te va a dar igual que vayas para donde vayas. Y te voy a encontrar. Cueste lo que me cueste. Antima vas para arriba. Que es la dirección para donde voy yo. Así que... Y mirando, voy a sonar. Voy a sonar por ahí. Nos ha escuchado. O nos ha olido. Lo bueno de todo esto... Que el animal, como no nos ha visto. Ni hemos disparado ni nada. Puede ser que no se haya ido muy lejos. Estará cerquita. Mira, huyendo, ¿ves? Qué hijo de puta, tú. Pero me gusta. Está muy astuto. Este era grande, ¿eh? Ahí vamos, Joseba. No, ya te digo. No paramos hasta que no lo que hace. No acabo el directo. Vamos muy despacito. Vamos a cachar. Porque este está siendo bastante listo. Este corzo. Pero digo, era enorme. O sea, este corzo hay que matarlo porque es que era enorme. Yo por lo... Me está oliendo todo el rato, tío. No me lo puedo creer. El aire va para la derecha. Ahora no me puede estar oliendo ni nada. No me puede estar oliendo. No sé por qué todo el rato lo escucho. No sé si era él o otro. Pero nuestro aire lo lleva para la derecha. Así que es imposible que nos huela. Partiendo de esa base. No sé por qué esos ruidos. Peñito que tenemos dos ruedas y dos huellas aquí. Huyendo. Este es nuestro corzo. Lo malo que ya no estoy mirando lo de los conejos. Me tiene tan preocupado este corzo. Que los conejos los tengo abandonados. Pero bueno. Creo que el corzo merecerá la pena. Vamos a volver a llamar. A ver si conseguimos que... Que en algún momento pare. Y de la vuelta. Busca del corzo perdido. Ah, buen 10. Huyendo. Sí huyendo. No te preocupes. Aquí llega la pared. Vale. Aquí se va a parar. Sí o sí lo vamos a encarcelar. Así que él verá lo que hace. Sí o sí lo tenemos que ver. Así que vamos con cuidadito a partir de aquí. A verlo. Vamos Frank. Que ya ha liado Frank el corzo. Ese no era muy grande. Yo lo he hecho máximo de 200 puntos. La verdad es que yo no lo he visto. Robo. Yo me ha dado tiempo. En cuanto yo pensaba que a la hembra no iba a prestar atención. Y de repente... Le he visto que tenía algo en la cabeza. Es que míralo. Pero cómo puede ser. Que me esté... ¿Cómo puede ser que me esté ladrando, nano, desde allí? Hostia, tiene que ser grande, nano. Ya te digo que tiene que ser grande por huevos, nano. A ver si lo vamos a bajar por allí. Pero cómo... ¿Con qué cojones? Si vamos a cacharos y todo. No me lo puedo crechar. Esto yo creo que es la primera vez que me ha pasado en mi vida, nano. Pero cómo puede ser, chaval. ¿Cómo puede ser que me esté el aire para la derecha? Me está ya viendo, me está oliendo, me está todo ya. Por el IV, vamos ahora mismo a por el IV. Vamos a matar al corzo y nos vamos para arriba. Hostia, tú. Es increíble, nano. Sí, 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 David. El corzo en el juego ya tengo yo. Ese sonido era el corzo. Es el corzo ladrido que tiene el corzo cuando se escapa. Ese que hace raro. No te lo marca el juego, pero ya digo que es el corzo 100%. De hecho, lo has visto, cómo estaba ahí. Y así o escucharlo y salir corriendo. O sea, ese es el ruido que hacen los corzos cuando se escapan. Cuando tienen miedo, salen huyendo. Yo creo que lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar. Yo te digo como lo hace en la vida real. Ya ese sonido en la vida real. Y aquí en el juego también. Que luego más mapas lo tengan en el sonido, por lo que sea. Bueno, pero ya te digo yo que es el sonido de un corzo. Cuando ladra. De hecho, en el de Junta y el Carlos de Will lo puedes escuchar también ese sonido. Pues digo que es el del corzo sí o sí. Que en otros mapas lo pongan para rellenar sonidos, lo que tú quieras. De acuerdo, pero ese sonido es el del corzo. Y de hecho, cada vez que hacen eso, se escapan. Tanto en el de Carlos de Will como aquí. Y míralo. Como ha hecho ese ruido, se ha alargado. Que luego haya más. Sí, pero ese ruido es del corzo. Hay que buscar a ver dónde se alargó. Pero es que dudo que me vea tan así como me está descubriendo. Vamos, es difícil. Por aquí hemos perdido su huella. Pero quiero confirmarte que por aquí no se ha ido para la izquierda, ¿vale? Porque si se va para la derecha, bueno, al final se va a encontrar con el muro. De momento no está burlando, de momento. De momento no la está liando bien. Qué cabrón. Eso es un Ibex que hay por ahí. No lo vamos a marcar. Es un Ibex. Suena por allá. Tengo que estará más alto y no lo estamos viendo. Pero el Ibex sonaba por allí. Vámonos. Así veo la huella de este bicho. Es como te he dicho yo, sonidos es de los corzos. Que luego lo hayan más mapas no lo sé. Pero sonidos de corzos seguro, 100%. La siguiente huella. Opuchi. A ver si le vamos a aparecer. Qué raro, tú. Me la he pasado, no la he visto. ¿Qué cojones he hecho yo ahí? Vamos a ponerlo ya de pie, aunque sea andando. Que nos va a sacar una distancia de la leche del corzo. Ahí consigo ver la siguiente huella. Porque entonces que no ha tirado por aquí, ha tirado para otro lado. Bueno, Juan, por el momento estamos buscando... Mira, para qué venía. Estamos buscando un corzo enorme que hemos visto. Que nos ha parecido enorme. Por lo menos nos ha parecido. Que luego lo sea, ya veremos. Pero... Parecía bastante bonito. Acá vamos a tener que ir con bastante vista, eh. Ya te digo que no es normal que este corzo se haya asustado tan rápido las dos veces. ¿Vas a poner que esta huella venía para acá? No me lo puedo creer. Ya empezamos a echar a la quia. Me gusta un pelo esto que nos ha hecho las huellas aquí, eh. Me gusta un pelo. Voy a retroceder, de hecho. Me gusta un pelo. Ahora retroceder a la última huella que teníamos. A ver qué ha pasado. La última huella la hemos visto justamente aquí detrás. Me parece que se dio la vuelta. No sé qué cojones hizo ahí el corzo. Quiero verlo yo ahora, descubrirlo. Aquí es por donde nosotros lo vimos correr, justamente. Es que aquella huella parece que sea como... Como subiera respanado, no sé. Me parece rara aquella huella. Voy a buscar otra por si acaso. Ya les digo que aquella huella me parece sospechosa. Me mando otra vez para abajo. Pues si vemos que no hay otra, habrá que seguir esa. Yo creo que no hay más, así que vamos a hacerle caso. Es que es muy importante que no liemos las huellas, ¿vale? Aunque haya que repetir dos veces el proceso. Mejor no liarla porque si la liamos... No, tengo que correr ahora. Sé que ahora el animal está lejos nuestro ahora mismo. A partir de aquí dejaremos otra vez de correr. Que ahora pone que ha bajado otra vez para abajo. Qué increíble, tío. O sea, que no lo de otra vez con su pie. Ha bajado por aquí. Ya se encontramos una mierda que nos diga cuánto tiempo hace. 60 minutos. Hace un puñado que ha pasado por aquí. 60 minutacos, ¿eh? Mira lo que esta huella va justamente donde lo hemos sacado, el animal, ¿eh? Por aquí no baja, ni en broma. Mierda, gilipollas. Está raro esto, ¿eh? Por aquí me lo creo más. Esta huella me la creo más. Esta sí me la creo. Vale, esta me la creo más. Gracias, señor galleguito. Esta me la creo más. Vale, vamos despacito que esta me la creo más. Esta huella puede ser. No te digo que no pueda ser. Por eso corría, porque no perdemos muchísimo tiempo hasta averiguar si vamos bien o no. Esta huella sí, porque puedo huyendo y ya me cuadra más. De esta manera te digo que el corzo está lejos. Seguro. Hemos tardado muchísimo tiempo en dar con la huella. Ojalá haya subido para arriba, esperemos. ¿Qué va, qué va, Jonah? Estoy utilizando el rifle normal. Hace ya que no me compré nada nuevo. Por lo menos seis meses de rifles y tal. Hace ya bastante. Porque esto ya sabéis que esto es un sacadineros y te pones a... Bien, bien, no subes para arriba. Y te pones a comprar todo lo que saquen cada vez. Pero lo que sí que me compré fueron los nuevos gansos. Esos que se pusieron. Me compré los nuevos gansos y los nuevos reclamos. Eso sí. Los puedes ver en los directos anteriores a este. Eso sí que los compré. Que estuvo... Bueno, están bastante igual. Igual que los gansos, la verdad. Ahí se han pasado. Han puesto otra vez reclamos y patitos de reclamo para gastarse la pasta y que la gente se lo baste. Igual que gansos, ¿vale? Un poquito más grande y con grandes piernas. Este no me voy a jugar. Este es el de dar un disparo de rifle, chavales. Porque esto no puedo acercarnos a él. O sea, si yo sí hay que dispararle. Ya que putada. Qué joder, el juego. El gato. Ya que vamos despacio todo el rato, sin hacer ruido, ¿eh? Y cómo cojones no está escuchando el cabrón. Podemos observar todo. Eso es lo que os digo que el aire va para atrás, ¿eh? Esto es flipante. Me he volvido el cabrón. Parece que me mate por un terraplén de estos, tío. ¿En serio? Madre mía, tú. El corzo va a hacer que nos matemos. Acordad lo que os digo yo, ¿eh? Este corzo arce que nos matemos aquí, pues está abajo. Increíble, tú. Huyendo. Vale, pero bueno, pues ya vamos en su camino, así que ahora es sin parar. A ver. Me ha acabado eliminado el dolor, pues vamos a echarnos también, que esto nos ayudará. Vale, sacas la silla. Pa' abajo. Te digo que está siendo demasiado listo, ¿eh? El corzo, no sé por qué. Cuando no estamos haciendo ruido, cuando vamos todos despacio y de kilómetros nos huele, vamos. De kilómetro. ¿Dónde estás metido, hijo mío? El corzo, tú. Este era un corzo acomplejado con Ibex, porque ya me dirá esto a mí. ¿Qué cojones ha hecho? Otra vez tenemos aquí tres huellas. Vale. Está baja para abajo. Aquí hay mucha huella. ¿Cuál hacerle caso? Yo creo que a esta de aquí. Que vuelve a bajar otra vez para abajo. A ver. Ya que estamos altos, podemos observar algo. ¿Cómo sigue huyendo el marranudo? ¿Hace quién es el siguiente? Lucy, señor. A ver, a ver, a ver. Dice, venga Frank, que todo lo hace el 3 de 14 ese corto poniendo, ¿por qué no usas otra arma que teniendo el 308 o otro rifle? Lo utilizo porque me gusta esta, Robux. Quiero subir el nivel porque la tengo muy... Tengo el nivel muy bajo. Y está pasando que se mueve el rifle un montón, entonces quiero subir niveles con este rifle. Y como es el último que me compré, pues voy a ver si puedo hacerlo. Voy a ver si lo ha bajado, mariquita. Pero qué cabrón este corto, qué difícil lo está poniendo. Y ahora me mataré, ahora es cuando me caeré. Ya veréis, chavales, ahora me caeré. Tenemos que volver a empezar la caza. De momento la siguiente huella no la veo, tiene que estar por abajo seguro. Voy a hacer un corto por aquí arriba. Voy a hacer un corto por aquí arriba. Luego para que os digo, luego para que fuera pequeño el corto. Ahí ya. Arriba no creo que haya subido, vamos. Sin broma. No lo perdemos este corto, verás, eh. Las huellas están aquí bastante dudosas. Está bastante, bastante dudosas. Colina arriba dudo que se haya ido de la reserva. Vamos a bajar por aquí, diría yo que ha bajado por aquí. Vamos a mirar todo bien. Oye, este corto no puede haber ido por ahí arriba. Ahí mirando parece que hay una mancha roja en cualquier parte. Por abajo ni nada, por donde estoy yo tampoco. Crozo cruzado por Ives, pues sí, yo creo que sí, eh. Ya no te oscura, Fran, con el hielo. Uy, 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 uy. Este es esto, lo vamos a perder seguro. No sé que veamos por aquí alguna huella. Este se nos piró. Qué rarísimo, eh, no haber visto ninguna huella por aquí. Porque qué hace por ahí el Ives, el corzo por ahí arriba. A ver, qué va a hacer el corzo por ahí. Vamos a mirar a ver si lo viera. Pero es que no me lo creo que esté ahí. A ver, es que no puede ser. No pinta nada un corzo ahí. Entonces mi esperanza es encontrar por aquí algún sitio por el que haya bajado alguna huella. Si no directamente se salió de la reserva por ahí arriba. Se fue y ya está, se fumó. Bueno, Ricardo, si no, luego le hizo la novia. Qué malo. ¿Ves las cuerdas dónde están? Que no me lío yo. Para aquí. Y no la liamos. Pero de momento ya os digo, no se ve nada de huellas de él, no se ve nada. Así que... Vamos a empezar a correr y vámonos para el territorio Ives. Chale, vamos a subir a las primeras cuerdas y ya iremos despacio por allí. Hemos perdido ya 45 minutos, así que corriendo, vámonos. Qué cabrón. Pues se fumó de la reserva, eh. Se fue. Casi lo más seguro. Pero era bonito. Luego lo miraré en el directo repetido a ver qué cojones le pasaba. Pero ya lo he visto grande. Lo he visto bastante grande. Aquí se encuentran las cuerdas y... Para arriba que nos vamos. Te de mucha suerte en la caza. Gracias, Cristian Eduardo. Aquí tenemos suerte. ¿Dónde está la cuerda? Que no fallemos. Ahí. Y esperemos que no nos quigamos. ¿Qué va? No voy a andar para atrás. Si no, no vamos a ningún lado. Ya lo buscaré luego si no el corzo después del directo o lo que sea. De momento vámonos para arriba. Se nos va todo el tiempo del directo. Porque el animal se va a volver a alejar. Vamos a tener que volver a buscarlo. Y ya se nos va. Se nos va. Y quiero ver algún Iber de estos chulos por aquí. Que no hace mucho. Además maté uno que estuvo en el top 10. En el top 3, creo. Lo de la cuella. Lo miramos al final directo. Si sobra tiempo. Pero quiero subir a ver si encontramos algún Iber de estos chulos por ahí. Con grandes cuernos. Más que nada era por saber si era grande o no. Porque me había parecido grande. En cuanto a longitud de cuernos, vamos. Yo las he visto bastante grandes. De hecho pensaba que era un Ibex pequeño. Pero un Ibex tan abajo no suelen estar. Cuidado, cuidado, Fran. Levanta, Gazapo, que estamos a un metro. Venga, hombre, por favor. Estamos aquí ya. Venga, tira para arriba. Equilibrio. Venga, vamos. Casi me he caído, eh. Casi. ¿Qué ha pasado? Porque estamos subiendo a por el Ibex. Estamos escalando. Hemos escalado ya las primeras cuerdas. Y por aquí vamos a prestar bastante atención a ver qué pasa. Voy a quedarme si eso con la marca donde estaba el... Este que era más o menos por aquí. Donde estaba el Corzo. Vamos a intentar mirar toda la colina. Todas las rocas que hayan por aquí. Nada, no se ve nada. Vamos a continuar subiendo. Aunque por la derecha también había buenos sitios por aquí. Creo que esto era un buen sitio. Mira, aquí... Creo que por aquí... Hay veces que nos hemos encontrado bastantes. Así que vamos a ir para allá. Esa zona me mola. Más que esta parte, no sé por qué, pero esta parte... Parece que es muy estrecha y enseguida encuentro la siguiente cuerda. Y si no recuerdo mal que maté a aquel que era top 3... Lo maté por aquí. Por esta parte. No lo maté muy, muy, muy lejos. No se ve nada por ningún sitio. Nada, en busca de nuestro IBEX por aquí. Voy a marcar el punto para que yo me acuerde dónde está. Vamos a ir, dirección... Ahí como si fueran unas pequeñas... Creo que es mi planta al tocar algo. Hay como pequeños agujeros. Donde suelen haber bastantes. Así que así, ¿verdad? Y lo encontramos. Vale, pues si, antes de terminar, si quieres, nos metemos en la sala de trofeos. ¿Están disecados? ¿Te refieres? Y bueno, hay otra sala de trofeos. Hay un montón diferentes, pero yo tengo una. La primera que salieron, la primera que me compré, esa es. Luego he visto que han puesto otra sala de trofeos diferentes, pero es que hay que ganar de... Mira, mira, huella. Hay que ganar de sacar de la pasta a la gente, macho. Ya tenemos huellas por aquí, chicos. Ya tenemos huellas por aquí. Primeras huellas. El aire va para nuestra izquierda, por lo que lo tenemos que cazar siempre hacia nuestra derecha. Tenemos la primera señal. Hay que tener en cuenta que estos animales se ven muchas veces muy mal, ¿eh? Se meten entre las plantas, entre la hierba, entre todo, y no se ven nada. Cuidamos con él. Acordaros que estos animales no tienen llamadores. O sea, estos animales hay que al final hay que ir a buscarlos. Así que encontraríamos una pequeña mierdecilla. Podríamos averiguar cuánto hace que está por aquí el animal. Esto nos ayudaría bastante. Aquí tenemos otra huella. Pero no es del mismo. Va a tirar para abajo, para abajo el cabrón. Ah, mira, por aquí si vemos algo. A la distancia. Esto suele ser una buena zona. Y luego pasaremos por allí, yo creo. Pero así por principio no se ve nada. Vamos a averiguar de qué son estas huellas, las dos que hay. No sabemos si son machos o hembras, lo que hay por aquí. Pues tengo un zorro negro, nano, que es una... Está guapísimo. Tenemos la otra huella que digo yo. A ver de qué es. Este es macho o hembra. Está bien macho, eh. Han pasado por aquí. No sabemos cuánto hace, pero han pasado por aquí, chavales. A tranquilizarnos un poco. A visualizar todo bien. A ver las águilas como suelen. Que a lo mejor están por aquí, no lo estamos ni... ni viendo. Lo que os digo, que no sabemos muy bien cuánto hace que ha pasado por aquí. Si hace mucho, hace poco. Pero fiarnos de esa huella, cuando puede ser que sea muy vieja. Vamos a continuar bajando un poquito y subiremos para ahí por donde digo yo. Vamos para ahí por la orilla. Por el cortafuego, que eso en verdad es un cortafuego. Mirad lo que guapo se ve el cortafuego, eh. A ver, parece que puede subir luego. Y luego tiramos para acá, sí. Es que no me acuerdo si era aquí... ...o era luego en la zona de aquí, más arriba. Donde estaba lo que digo yo. Creo que era por aquí. Buena, Daniel Pérez. Buena, Dariel. Darinel, que diga. Buena, Durex. Ya lo sé, pero a mí el que... Aunque haya muchos negros... A mí el que más me gusta de todos los que tengo... ...es el negro. Fue bonito, vamos. Porque luce, además, en la puerta como está de chulo. Madre mía, hostia, es por allí. Pero nada, vamos a subir por aquí, chales. Por entremedia a estos árboles. Aquí en la subida también alguna vez hemos visto alguno. Si no, nos vamos a correr y subimos ya directamente hacia arriba... ...porque si no, no nos va a costar la vida. ¿Y ahora dónde estaba el cabrón? No, pero era pequeño. De hecho era una hembra. Estaba ahí en la piedra aquella, ahí estaba. Pero por allí... A ver si se puede correr, en cuanto corra un poco. Para que el tiempo se nos echa encima. El tiempo se me echa encima. Vamos a ir andando, aunque no cueste subir la montañita. Porque nos vamos a espantar a todo cristo. Yo os digo, encima es que se van a ver súper mal, eh. Y desde lejos. Ok, chavir, habéis encontrado más alguno. Ya te digo, más que... Hola, Fran, me bajé al Russian y en verdad está muy bueno. Gracias por haberlo... ...hacerlo a conocer. Anda, me da mal. La web de loot. Anda medio mal, gato. Pues vamos mal. Muchas gracias por el loot, sí señor. Yo las ganas de trofeo las tengo no por los trofeos. Y además, si no juego todos los días y juego una vez a la semana en el juego esto. O sea, que al final el juego yo no me lo tomo como... ...como batir récord ni como hacer nada. Yo juego porque me gusta cazar, me gusta... ...los mapas, me gusta la naturaleza, me gusta... ...pues eso, pasar el rato aquí. Y algún animal me gusta, el color que tenga, los cuernos... ...o si tiene un cuerno raro, lo que Dios quiera que le pase... ...pues si me gusta, aunque no sea grande, pues... ...lo guardo. Y el zorro, la verdad, que me encantó el color que tiene. Y como queda en la puerta, con la cabeza torcida y todo. O sea, más que nada por la figura. Vale, vamos a ir tocando ya para la izquierda. Hasta la siguiente cuerda, chavales. A ver si arriba podemos encontrar algo. Ahí se ha escuchado uno. Bueno, ha escuchado como... ...tocamos los cuernos. Muchas veces de aquí abajo se suelen ver ya arriba en... ...ahí asomados, eh. O subiendo, trepando la montaña. Así que siempre hay que tener que estar muy pendiente... ...de todas las rocas que veamos. Aquí ahora te puedes encontrar un Ibex trepando. Mira, y aquí acá también parece buena. Aquí hay la garganta de allí, que se ve. Ya tampoco hay nada. Mira, por aquí hay huellas, chavales. Por aquí tenemos ya alguna huella. Esto indica que por aquí ha venido alguno. Te digo, aquella zona que tenemos enfrente... ...tiene una buena pinta. Tiene otro vistazo. Pero a ver si llegará el render. No creo que el render sea tan corto. Por las colinas no se ve nada. No se ve ningún animal subiendo. Pero digo, un montón de veces los he pillado subiendo. Pero un montón, eh. No se ve ninguno. El problema es que el aire nos ha salido... ...súper malo hoy. Porque el aire va para arriba. O sea, se va para la montaña. Que es donde queremos subir. Así que... ...está huyendo. Creo que José va a ver si ahora tenemos suerte... ...y nos encontramos un... ...un bicho de estos. Un Ibex. Y te lo dedico. A ver si este vive. Es que tenemos que va para adelante. Con suerte para de huir por aquí. Y le podemos disparar. De hecho es que había dos. Uno por aquí. Y otro por aquí. Está yendo de pie. Es que es muy difícil por aquí. A no ser que me hayas acachado. Es muy difícil. Pero os digo. Prefiero cazar tranquilamente arriba. Porque si no es que nunca llegamos al sitio. Nos queda justamente... ...nos queda media hora. 30 minutos para cazar bien el Ibex. Y a otras huellas que hay por aquí, eh. O sea, hay un montón de huellas de Ibex en esta parte. Aquí directamente vamos para arriba. Muchas gracias, Edgar. Vamos a dar por esos 5 euritos. Sí, señor. Muchas gracias. La contribución. A ver si podemos matar algo ahora. Y lo dedicamos. A ver si podemos encontrar un Ibex. Gracias, sí, señor. Por el superchat. ¿Qué? Yo no quiero volver a correr. Porque si corro para llegar a la cuerda. La liamos. Sí, vamos para arriba, Joseba. Vamos a subir. Vamos a llegar a la siguiente cuerda. Y nos vamos para arriba. Pero si corro, pásalo de antes. Que a lo mejor tenemos alguno enfrente y lo sustamos. Y luego diremos... Ay, ¿para qué has corrido? Mira, caminando. Este ya está caminando, chaval. Este ha subido por aquí. Dice... Venga, a ver si me das otro top 1 o no. Es muy difícil, robot. Difícil, difícil. Pero el corzo ese yo creo que era... Que tenía que ser... Tengo que ir a buscarlo luego, macho. Vamos a ir viendo hasta la siguiente cuerda. Aquí que tardan en llegar. Madre mía. Bueno, esto no. De momento caminando hasta la siguiente cuerda. Esto no es malo del juego. Que si vas acachado, tardas la vida. Y aquí que casi todo son montañas y... Colinas. ¿Pero qué os pasa hoy? Aquí acachado, apuntando y se va. Yo no sé qué pasa hoy a los animales. ¿Por qué me...? ¿Qué pasa? Que tengo encima que... ¿Qué se van? ¿Qué cojones tengo? ¿Ropa? ¿Qué cojones les pasa? Le voy a apuntar al animal y se larga, tú. En cuanto se me veía, eh. La cabeza. En cuanto se me veía, chavales. Ojito, chaval, con los animales hoy. Ojita, el dato. Este va a pasar ya la hostia en el de Junta de Codewild. ¿Qué tipo de anano? Digo, me acacho para que se estabilice la mira. Porque este rifle se le va a la mira que... Vamos. Me cago en diez, chaval. No me explico, eh. No sé si es que tengo algo mal. ¿Qué cojones pasa hoy? ¿Para que me detesten tan rápido? ¿No? El corzo igual a kilómetro ya me estaba descubriendo. Increíble, tú. Ya la perdiz ni vale, estaba. La perdizita. Tampoco era muy grande, pero bueno, ya era uno macho por lo menos, para llevarnos. Ya como vuelan por ahí las perdices. Vamos a visualizar a ver si vemos algo. ¿Has escuchado la planta? Aquí arriba hay algo. Por aquí tiene que haber algo. Mira, ahora solo ir corriendo ahora. La verdad. Estaba arriba justo, chavales. Estaba arriba justo. No escucha correrlo, lo digo. Ya no estaba allí. Mira dónde estaba. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira, que vas atravesado, chaval. Muérete. Ah, bueno. Era pequeño, pero bueno, ya tengo el primero. Por lo menos que no se vaya corriendo tan de rositas. Bueno, bueno, ¿cómo subía? ¿Has visto cómo trepaban los animales aquí, o no? ¿Cómo trepaban los animales? Están rarísimos los animales hoy, la verdad. Habéis visto, están ahí como medio bugueados. No sé qué les pasa. Aunque el otro día también me encontré un animal que se transportaba. Y no es mi conexión ni mi ordenador. Está segurísimo. ¿Qué? Este era una hembra, encima era una hembra. Pero bueno, ya tenemos uno para el cuerpo. Bueno, es para arriba. Era pequeño, sí. Este era pequeñísimo. Era pequeño, no. Era una hembra encima. Pero bueno, a partir de aquí sí que vienen los grandes ya. Pues estaba justamente detrás de la montaña esta. Pues no lo veíamos. Yo por eso me había apuntado en el rifle. Digo, no sé si estaba arriba o estaba abajo. Pues si acaso. Y hemos hecho bien en apuntar. Si no, lo perdíamos. Vamos para arriba otra vez. Con lo que me cuesta subir a mí. ¿Qué es de quién es el loot? Dígame un pollo. Gracias, maraguita. Te dedicaré un pollo de estos. Esto iba a ser un IBEX hoy, ¿eh? Tía para arriba que te pesa el culo. Mira, maraguita. Esto es del ejercicio. ¿Qué hago? Para que veas. Me he venido a la escalada, maraguita. Quiero ponerme de tocho. Y he dicho que es mejor ponerte de tocho escalando montaña. Con las cuerdas. Y de aquí a no me voy al Himalaya, que lo sepas, maraguita. Si te quieres venir a escalar el Himalaya conmigo, sin oxígeno y sin nada, ¿eh? No creas. Hay espacio para ti, ¿eh? Vamos a ir a las perdices, chavales, por aquí. Aquí nos vamos a divertir hasta con las perdices. Vale, vámonos a la zona que he dicho. Por allí. Ahí seguro que me vas a encontrar uno. Grande, seguro. Y ya no me levanto, ¿eh? Ahora sí que sí vamos a cazar bien. Eh, y más, maraguita. Y más. Tú no has visto los bices y los trices y los cuatrices que tengo. Y los quintrices. Si ves tú los quintrices, flipas. Y unos cuatriples. Tengo unos cuatriples, maraguita, que da miedo verlos. A cero para los barcos, te lo digo. Y ahora hay perdices por allí volando. Antes de disparar a ninguna vamos a estar pendiente de que no haya ningún... Tengo un paisano por aquí que podamos espantar y la liamos. Y ya os digo, seguro, seguro, seguro que hay uno y no lo estamos viendo. Me ha puesto el cuello a que hay uno y no lo estamos viendo. Siempre me pasa igual. Tengo la pistolita en mano. El que no llega a la mitad es tú, maraguita, que con tu peso hubieras partido la cuerda por tres. Por medio. Ni cuna de hierro subes tú, maraguita. Les vamos a estar al tanto porque me parece muy raro. Que no veamos algún motivo a moverse por ahí. ¿Qué es lo de allí? ¿Es eso uno o es un fallo de lo gráfico? Creo que es un fallo de lo gráfico. Parece que hay algo detrás de esa planta, pero no. Creo que es el marrón de... Creo que está aún muy lejos. He escuchado por aquí una hierba. No creo que fuera él. Vamos, sería mala suerte. Las guayas tienen que ser perdices todo. Pues no las estoy mirando. Mira, no, pues son Ibex. ¿Quién está por aquí? Es que lo digo. Es que seguro que están aquí. No lo estamos ni viendo. Me ha echado otro vistazo. Me sube ya el modo de dormir. ¿Puedo escuchar ruido? Ahora yo no lo hago. Creo que por aquí cerca hay algo. No. Voy a probar el de junto a los de Will de las narices. A ver, este el aire va para... Va para ello. Es que lo que os digo, tenemos el aire hoy súper mal. No. ¿Qué va, Zeus? No volveré yo creo que de momento al Fishing Planner. A no ser que metan algo muy, muy, muy bueno. Estamos ahora con el Russian Fishing Crane. Si no has visto el juego, te recomiendo que te pases por el canal y miras algún vídeo, algún directo como has hecho. Está tremendísimo. Aquí estoy aquí con perdices. Esa buena viene por aquí. No me gustaría hacer mucho ruido porque si no los ives lo vamos a espantar. Ahora hay una para, una pérdida iníbal. Ha hecho un ruido de timbre. ¿Habéis escuchado el ruido de timbre? Pues una pérdida iníbal. Mira por allí. Viene una más cerca. Vamos a intentarlo, pero digo que espantaríamos a los ebay y tampoco me gusta mucho dispararle. Vámonos. A ver, la zona que yo quiero ir... Oh, no está lejos, no está lejos, eh. Tenemos que caminar aún un poquito. Me está siendo raro que no veamos alguno por aquí. Ah, que son tan cabrones que se meten y son dificilísimos, os lo digo, eh. Son dificilísimos de ver. Hay que tener los ojos bien abiertos. Otro luz, sí señor, a ver de quién es el pedazo de luz. Ah, bueno, es del sistema. Me ha echado un vistazo a ver de aquí, que mirad, se ve una buena zona. Esta de aquí abajo. No se ve, estupenda zona, eh. Tengo una zona exquisita y tampoco va a haber nadie. Qué mala suerte. Buena suerte porque tengo una zona aquí exquisita de caza, pero nada. Tampoco tenemos nada. Pues que hay de calla, pues es que eso lo podemos hacer ya en el Rusia Física hace ya 10 años. Es que es lo que te digo, que lleva una década de retraso. El Fishing Plan es que en el Russian lleva... En el Russian Fishing puedes pescar con tres cañas y dejarlas en el suelo y con cucharillas y a fondo y... Es mucha diferencia, es mucha. Me parece una buena perdiz, a ver si la podemos encontrar de frente. Está para atrás. Aunque se ha ido andando. Ahora, tío, mala. Tenía que haber salido y volver a entrar en la partida porque el aire es que ha salido muy mala. Ha salido para la montaña. El cabrón. Pero por aquí pone que ha habido un irves, ¿eh? Por aquí pone que ha habido un irves. En español sí que no nos le he hecho eso. No tengo ni idea. Eso ya no lo puedo decir. Pero supongo, si sale Pastin, supongo que lo van a traducir para el español y para todos los idiomas. Antes o después lo traducirán. ¿Qué es lo que era? Un irves, mira que ha habido, ha habido por aquí, ¿eh? Hay que tener... La vista bien abierta, vamos a ir despacito ya. La zona de aquí suele ser buena. Zona de piedra. Pero el uno no quiere dar su suerte. No quiere disparar. Va a pasar por al lado, pero es que no le quiere disparar. Que no, que no. Que espanto los irves, tío. Que espanto los irves y la liamos. Llevará un irves grande porque disparaba, pero... Esas piedras... Y eso que se escuchan, ¿no? Esas plantas, ¿no? ¿Todo lo escucháis ahí? Yo estoy encima de una piedra, yo no soy. ¿Y qué hace ese ruido? Me digo, es muy raro que no hayamos visto ni siquiera un IBEX. Entonces esta pedazo es una zona. ¡Hala, gilipollas! Voy chifros, me cago en esto. Y uno es rarísimo, ¿eh? Ahora, a ver dónde estamos ahora mismo. Vale, tenemos que avanzar. ¿Podemos avanzar un poquito más para adelante? Ya hemos visto que esta zona no hay ninguno. Que como pasa una pérdida ahora cerca, hay que le zumbo. Vamos a levantarnos y vamos a ir. ¿Has visto uno, Xavier? Puede ser, ¿eh? No te digo que no pueda ser porque ya te digo. Estás seguro que están. Mira, mira tú, mira tú las desperdicias que hay allí, tú. Cuatro. Ya te digo, tener que haber alguna habrá. Pero... ¿Quién es que ojo? Yo creo que es el aire lo que hace ese ruido. Así que caminando hasta el otro puesto de avistamiento que es bueno también. Pues por toda esta zona ya habría matado yo antes en cualquier otro día. Habría matado unos cuantos. Porque es la ruta que hago en casi todos los directos que vengo por aquí. Siempre, siempre, siempre. Siempre. No sé qué le pasa hoy. No va. O sea, va a quedar abajo. Mira que estoy mirando todo bien, ¿eh? Para no dejármelo atrás. Pero el gato. Pero si perdizas estamos viendo la... Vamos. La generación. Aquí encima es que el aire es lo que te digo. El aire es que ha venido para arriba hoy. Hay una putada, pero el aire nos viene justamente donde están ellos. Y creo que también influirán que algo nos olerán y se largarán. Aquí tenemos una huella. Esta huella de que es. Son perdidas todo. Ya digo, pues podemos ver que ahora encontremos aquí 3 o 4 juntos y le podemos ir a disparar a todos juntos. O sea, que eso al final... Vale, por abajo no se ve ninguno. Mira, allí ando, lo digo yo. Vamos. No puede ser que no haya ninguno. Es que... Ahí no puede ser. Pero no puede dispararle, coño. 3 o para darle. Madre. Lo único bueno es que los que estén lejos no nos van a escuchar. Míralo por allí. Cabrón, ¿para qué dispara Fran? Es que a veces soy tonto, nano. Lo han escuchado, nano. Y es un 22, chaval. ¿Lo habéis visto? Un 22 y lo ha escuchado. Lo bueno es que se nos ha ido para la derecha, se está por allí. Y que era pequeño, pero... Que lo ha escuchado, nano. Yo no sé qué pasa ahí con los sonidos del juego, eh. Ah, si vamos para arriba. No tengo ni idea, la verdad, de lo de los loot. Ahora no puedo ni mirarlo. Ya no lo voy a disparar ya más, que si no... Solo falta que sustemos a los juegos que nos quedan. Pero, Dios mío, de mi vida, chaval. Y supuestamente no se veía de escuchar casi nada. Se ha metido, si no me equivoco, en el recoveco aquel. Y además en el pozo ese de ahí, mirad. El pozo ese que tenemos ahí. Aquí tiene que haber alguno también, hombre. Aquí tiene que haber alguno, pero fijo. Anda, pasa, pasa. O sea, no me va que... Luego al irnos sí que le disparamos. Para no hacer ruido ahí, ¿no? Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Un par de tiritos y se han espantado los animales de un kilómetro a la redonda. Miren, por allí. Pero es que es pequeñito, tío. Es pequeñísimo el que hay allí. Vamos a intentar localizar antes de disparar a alguno más grande. Ya sabéis que si disparamos... Hacemos ruido ya, los demás van a salir corriendo. Voy a marcarlo más o menos donde está. Porque no me cuadra que solo haya uno, ¿eh? No puede ser. Hay que haber alguno más. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, cabrones? Lo único que nos queda es subirnos a esta pared. Vamos a subirnos a donde estoy marcando. Vamos a llegar hasta esa piedra y vamos a mirar si ahí abajo hay alguno. Porque es rarísimo, ¿eh? Solo hay uno, tío. Y no cuadra, ¿eh? No cuadra. Ojo, por aquí. Ah, sí, se asusta también. Anda, detén por el culo. Para matarte a ti. Pero, ¿habéis visto? ¿Por qué se asustan así los animales? No lo entiendo, ¿eh? Fíjate esto. Es increíble, ¿eh? Bueno, que el aire va para allá, pues sí. Es lo que decimos, que tenemos toda la partida al aire en contra. Toda la partida. Esto habría que empezar a cazar los de aquí para allá. Pero claro, ya no tenemos todo tiempo. A ver si encontramos uno aquí. Y si no, nos vamos para la izquierda, ¿vale? Que también podemos encontrar alguno bueno. Aquí tampoco hay nada. No, 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 no. Tampoco era grande. Ahí arriba hay otro, ¿eh? ¿Ves a ver? ¿Ves a ver? y la remota con la caída de bala y si murió murió chavales murió girazo que lo hemos cascado y estaba súper lejos el nombre lo más grande que hemos visto chicos no puedo hacer otra cosa pero lo más grande que hemos visto en toda la puta zona horrible decirlo pero sí horrible decirlo pero en toda la zona lo único que hemos visto ha sido eso vamos para arriba chavales a por eso así voy a bajar por aquí al otro el otro se pingo para arriba ya ni baja ni nada se largó pero mi espada es bastante lejos mañana habrá russian fish y no sé qué más hasta aquí tranquilamente a por él ten en cuenta que el animal está bastante lejos puede ser que el tiro allá arriba ni se haya escuchado pendiente por si viera el otro pequeñete pero nada arriba había otro eh quedaba otro bastante grande buena eh daelu quedaba otro bastante bueno así que a ver si lo podemos ver ahora cuando eso vamos a recoger el nuestro de hecho no voy a disparar a ninguna perdiz porque creo que arriba tiene que haber alguno más de pie aunque sea este es el ibex que se nos ha asustado que era pequeño nada 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 por allí Vamos a mirar Vamos a mirar ese Ese rincóncito de ahí A ver qué pasa Vamos a mirar eso de ahí Porque creo que puede ser que se haya metido ahí Vamos a mirarlo, vamos a colgarnos ahí ¿Jugarás en el canal? Por supuesto que jugaremos para mi 19 Buena, Pedro Arjona Por supuesto, mientras salga el farm y lo subiremos Por supuestísimo Un momento, por aquí no ha salido Como he visto un animal que se ha venido para acá Lo que no sé si habrás ido de la reserva O estará por ahí Pero el nuestro tiene que estar ahí muerto, ¿no? Míralo ahí Tampoco era muy grande, pero bueno, no estaba mal Es que hay algunos bicharracos que flipáis, ¿eh? Hay algunos bicharracos aquí que le llegan... Que el cuerno da tres vueltas y se le cierran A ver, brutales Sí, hay un TS gratuito, don Dailu Buenas, Tomás Le pones TS y te sale La IP Tiene un montón de gente Por eso jugando a juegos de pesca También están jugando, como no, al ISO Feudal ¿Vale? Para todo el mundo que tenga el ISO Feudal Sabéis que también podéis participar A ver, vamos a mirar desde aquí A ver qué pasa A ver si vemos algo Desde aquí Que se ve, que se ve, que se ve No hay nada escondido, parece ser No, no veo nada Pues el este es el largo El que vimos por aquí cruzó la montaña Pero bueno, aún podemos ver algunos Pues la verdad que estaría bien Viendo la mierda que eran Hombre, el Hunter Unlimited tiene que decir Que yo le tengo mucho cariño A ese juego no podría criticarlo nunca Porque era lo mejor que existió Hasta que teníamos el de Hunter Es que un Tino Unlimited Ha sido lo que me enganchaba a mí A jugar un juego de caza O sea, era irte con el caballo O sea, brutal Hay unos ruidos muy raros de plantas, tío Que no están bien Ni sincronizados con el aire Ni con nada Vale, por aquí hemos visto otro antes, eh Así que hay que estar bien pendiente Que puede ser que haya Algún otro IBE por aquí De hecho es que lo hemos visto ahí Voy a recoger este Miramos para abajo Pues si acaso ha venido alguna de la zona Esto en verdad es para ponerte aquí una tienda de campaña Y aparecer siempre aquí Y ir a matarlo Pero como no tengo tanta tienda de campaña Vale una pasta Bueno, tampoco estaba mal, eh A ver, miradlo Ah, jovencete Era pequeño Un derecho, hombro Y pata delantera derecha 96 kilitos Era pequeñito 171 Era pequeñito Este que había aquí Mira, por aquí todos los que había, eh Es que era un juegazo, la verdad, Xavier Era un juegazo Las cosas como son Algo más de alergia en la muñeca, tío Estas huellas de que son Son de más IBEs alpinos Mira, ha habido por lo menos Tres IBEs alpinos por aquí, eh Tres o cuatro O cinco Estaban, que estaban todos aquí Creo que están aquí Todos los que puede haber En todo el mapa, eh Ya os digo que todos los que nos han respaneado Van a estar aquí parados Por menos cuatro o cinco Vamos a ir tumbados Para no hacer ruido Gente de nada Voy a echarme eliminado dolor Joder, hermano Que fallos, tío Van a sacar siempre eliminado dolor de ahí A ver si nos podemos ver Puto Es que un teco de will Tiene liado Como son tan listos los animales hoy Vale, voy a ir tumbado Porque no me la fío ya de ellos O sea que estén aquí Un montón y No, no ¿Qué haces? ¿Qué te escurres ahora, tío? ¿Qué haces? Por Dios Coge y se escurre O nos caga alguno encima Verás como nos caga alguno encima Corones Tranquilamente andando ¿Qué haces? No te levantes, tío Aquí los hemos escuchado ¿Vale? Han hecho el sonido del choque de cuernas Así que por aquí tiene que haber alguno ¿Qué cojones suenan aquí detrás de esta montaña? Yo escucho, tío Ahí enfrente Creo que los estoy escuchando Creo que está ahí metido en el terraplense Que se ve ahí Espera, 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 espera ¡Eh, mira, mira ahí arriba! Es muy grande, ¿eh? Buah, está de ti Estaba para matarlo ya Estaba para matarlo ya ¡Eh, hay otro allí, hay otro allí, hay otro allí, chavales! Hay otro allí Va, igual Ya tenemos dos Ya tenemos dos Pero hay que intentar localizar al grande, chavales Hay que intentar localizar al grande Aquí tenemos bastante tiro de todos, ¿eh? Hay que intentar localizar a otro, chavales Hay que intentar localizar al bueno Son pequeños, tío Es que eso no es grande, nano Pero tampoco tenemos mucho más a tiro Así que vamos a disparar a ese Bueno, por más que miro No se ve ningún ejemplar más grande a tiro Así que vamos a tirarle a estos, chavales Va a dejar que... Mira, hay dos ahí Pero bueno, no han igual de grande Va a dejar que baje ese un poco Para que no se quede bugueado ¡Baja, cabrón, baja! Vamos ahí, vamos ahí Este se nos fue Lo he visto correr, lo he visto correr por aquí Lo he visto correr, lo he visto correr Lo he visto correr a punta, Fran Lo vi correr, ¿eh? En frente queda uno Estás, cabrón, asómate Queda uno, pero no sepan de cojones a tirar al cabrón A ver, ¿qué hay dentro o qué? ¡Venga, Roberto, primero, no leal! Bien, chavales Cayeron los dos Cayeron los dos Pero faltaba otro, tío Falta otro Hay como lo trinqui Hay como lo trinqui Ya el que falta Como lo trinqui Pica el ojo ahora, tú No me pique el ojo ahora, hombre, por favor Que tengo que apuntarle al que me queda Una callo Así con el ruido que hemos hecho Es capaz de salir el macho que quedaba por aquí A ver, vamos a mirar Yo digo, lo he visto dar la vuelta Justamente ahí Justamente ahí Ha dado la vuelta Ahí Lo malo que el que se ha ido para arriba Lo vamos a perder Porque no puedo subir arriba A cogerlo Yo creo que le dispara por lo mismo Digo, para que muera y caiga, ¿eh? Pero qué cabrón, tío Que no fue para arriba Nada, pequeñete, miradlo Diminuto Y el otro que sabría dónde va a caer Esto por donde ha subido el cabrón De arriba no puedo subir Y además no tengo cuerdas para poner aquí Si no, por aquí sí que podíamos subir No tengo las cuerdas aquí puestas, ¿no? No Aquí me tocará poner algún día unas cuerdas Porque se nos ha quedado uno allí muerto, ¿eh? Ahí había otro, ¿eh? Te lo juro para Arturo que ahí se asoma uno Qué putada las cuerdas, ¿eh? Así que nos lo dejamos arriba, chavales Sí, bueno, yo no lo he leído Yo sé que la gente por ahí Suele Suele comentar algo así por ahí por las redes sociales De animales Eh, por ahí Por acá sí lo trinco al vuelo Ahí te trinco al vuelo, cabrón Este render se lo ha llevado Uy, sí te trinco al vuelo, tú Me sale alguno más corriendo por allí Nada, no se ve nada Nada, ni uno Lo que podemos hacer mañana Volver otra vez a venir aquí Al de Junter clásico Trajaros por los IBEs Pero mejor al directo, ¿vale? Ya que tendré más tiempo para prepararlo Y ahí tenemos más suerte, ¿vale? Así que mañana volveremos A traer al de Junter clásico Si no pasa nada Y nos volvemos a venir aquí A buscar los IBEs Pero venimos ya directamente, ¿vale? Nos venimos aquí arriba E intentarlo, buscarlo por toda la zona Y me subiré las cuerdas Y las pondré aquí en directo, ¿vale? Para que todo el mundo vea Cómo se ponen las cuerdas Así que lo he dicho, chavales Son i10 Nos vemos mañana, ¿vale? Descansar Y que mañana es viernes, chavales Venga, vamos Hasta mañana Chao, 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 chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao